Mi pastor es un hombre respetuoso, cariñoso, siempre aquí ayuda a las personas con la obra del Señor, siempre está atento, aunque yo no me congrego aquí mucho, pero sé que lo quiero porque es como un padre para mí y siempre nos ayuda en todo. Mi pastor para mí es mi ejemplo a seguir, es un hombre sencillo, humilde, es como un padre para mí y pues lo aprecio y lo quiero mucho. Mi pastor es serio, amigable y responsable, hombre de impulso y de valor y muy apreciable por su familia y nosotros como Grey. Mi pastor es un hombre respetuoso, alegre, cariñoso y querendón, siempre siga adelante, nunca cambia, te quiero mucho. Le doy gracias a Dios todos los días del mundo, le doy gracias a Dios por nuestro pastor, por su familia, ha sido una familia maravillosa con todos nosotros y por eso yo le doy gracias a Dios porque ha sido un pastor muy complaciente, ha sido un pastor que nos ha ayudado en todas las cosas que ha podido y por eso yo le doy gracias a Dios por sus ricas bendiciones que ha tenido para él y por este recinto, por esta mata que nos cobije en este momento. Yo le doy gracias a Dios porque todos esos árboles los ha sembrado él y yo le doy gracias a Dios de gozarme, de ver la grandeza en que Dios lo ha ayudado a tener. Mi pastor es admirable, es cariñoso, es amoroso, lo admiro como mi pastor y como un hermano porque de verdad se parece, tiene parecencia a un hermano mío. Y lo admiro mucho, lo quiero mucho porque de verdad veo que me tiene mucho cariño, yo le tengo mucho cariño ahí, lo respeto como mi pastor y lo seguiré respetando como mi pastor. Me ha dado entendimiento que yo no lo tenía, desde que llegué aquí a la iglesia, desde que lo conocí. Tengo tres años conociéndolo y de verdad no me puedo que deje de él, entre más ya lo veo que me muestra más cariño. Y yo le muestro mucho respeto porque él es mi pastor y tengo mucho respetado. Y lo adoro en el amor de Cristo, lo seguiré queriendo en el amor de Cristo hasta que Dios decida pues por lo menos. Mi pastor es un ejemplo de humildad, persistencia, colaboración, que bueno, y creo que eso se ve reflejado en cada uno de sus actos. Agradecida con Dios me siento por tener a ese pastor, mi pastor Pedro, por ese don que Dios le ha dado. Una de esas cosas para pasar por encima, porque creo que tiene muchos dones, pero se ve reflejado uno de ellos, ese don de la convocatoria. Agradecida con Dios me siento por eso, por tener un pastor como él, amable y sobre todas las cosas muy sencillas y la humildad que lo caracteriza. Mi pastor es para mí una persona muy importante, él es especial, me ha ayudado mucho en lo espiritual. Mi pastor es una persona maravillosa, le pido a Dios que le siga dando bendiciones para que él pueda seguir guiando este remanente que el Señor ha puesto en sus manos. Yo lo quiero mucho, porque cuando mi hermano estuvo enfermo, él fue de gran ayuda para mi hermano, para mi madre, para todos nosotros, porque tuvimos el apoyo de él durante la enfermedad de mi hermano. Y bueno, pues yo le pido a Dios que le dé vida larga, que le dé salud y que le permita ver, bueno, la generación que el Señor quiera. Que Dios me lo bendiga y lo amo mucho en el amor de Cristo. Mi pastor es el más entusiasta que tenemos aquí, el que nos enseña, el que nos corrige nuestros errores, el que está pendiente de cada uno de sus hijos. Sí, y estamos agradecidos de él por eso, porque él nos está educando, él nos está sacándonos adelante. Y nos sentimos orgullosos de eso que él está haciendo por nosotros. Mi pastor es para mí, aparte de un amigo, vecino, es para mí como un padre que le enseña al hijo caminar y expresarse, tener educación, tener principios de familia. Ese es mi pastor para mí, doy gracias a Dios por haberlo conocido, por estar a su lado y entender lo que él me dice cada día, todos los domingos y todos los días del mundo, que estaré a su lado, bendiciendo a Dios y honrando al Señor. Mi pastor es un hombre muy ejemplar, gracias a Dios permití encontrarlo en un camino, en un momento en el cual me sentía mal, escuché sus palabras de aliento y de fe. Y pues gracias a él pude llegar a esta iglesia, gracias a sus palabras, pude tener más fe y acercarme mucho más a Dios. Tengo que agradecerle a él muchas cosas y primeramente a Dios por ponerlo en mi vida y mostrarme sus palabras sabias, las palabras que conoce el de Dios. De verdad le doy muchas gracias y que Dios lo bendiga siempre. Mi pastor es un hombre bendecido por Dios, un hombre que nos ha enseñado, que debemos seguir su ejemplo, de un hombre muy trabajador, un hombre confiable. Debemos de saber y debemos aprender a valorarlo porque en realidad él nos está dando mucho de lo que es él. Siempre con la bendición de Dios para él y su familia. Mi pastor es un hombre dirigido por Dios, un hombre lleno de fe, instruido en la palabra de Dios, con un corazón grande. Le doy gracias al Señor por tenerme en su casa de oración, que sea él el que dirija a su casa. Y le doy gracias al pastor, porque por medio de él me instruyo más en sus palabras, en sus caminos. Y que el Señor siempre lo bendiga a él y a su familia. Y gracias al Señor por el pastor que me ha dado. Mi pastor es un hombre ejemplar, ha sido un hombre trabajador, un hombre sencillo. Estoy agradecida con Dios porque nos ha permitido tenerlo a él como nuestro pastor. Él se ha sabido ganar el aprecio, el amor, el respeto de los niños, de mis hijas. Y bueno, estoy agradecida con Dios porque nos ha permitido tenerlo a él. Mi pastor es un padre espiritual para mí. Lo amo en el Señor y siempre deseo bendiciones para él, muy grande, para que Dios le bendiga y Dios lo ayude cada día a entender más su palabra. Y que sea una persona especial para todos nosotros en la congregación. Mi pastor es, para mí, una persona muy especial. Es un ejemplo en amor, en constancia, humildad. Se ha ganado mi respeto y le doy gracias a Dios por haberme mandado un pastor como tú, pastor. Mi pastor para mí es una bendición, un ejemplo a seguir. Es una persona humilde, sencilla, de buen corazón. Siempre está detrás de nosotros, apoyándonos y que Dios lo siga bendiciendo. Mi pastor es un hombre ejemplar. Le doy gracias a Dios porque es mi pastor y es de enseñanza para todos. Es humilde y es ejemplar. Para mí, mi pastor es inteligente, siempre está pendiente de nosotros y nos guía con amor en el camino de Dios. Mi pastor es, como un padre para mí, él es una persona muy especial. Desde pequeña me ha enseñado la palabra. Él es un buen ejemplo, pues, ya que yo no vivo con mi papá. Él llena gran parte de mi vida, me da su cariño y condicional. Siempre cuando lo ha necesitado, él ha estado allí con un consejo, con una palabra. Y yo lo quiero mucho y que Dios lo bendice. Mi pastor es un hombre ejemplar, un hombre de buenos sentimientos, muy humilde, de buen corazón. Enseña con mucha sabiduría, con mucha paciencia. Este, nos da muy buen ejemplo. Este, tenemos por él siempre la buena, el buen sentimiento de él que nos ha inculcado para amar, querer a Dios. Para saber cómo, cómo estar siempre atento a sus palabras, a sus pensamientos, a lo que él nos explica en la palabra, en el conocimiento de Dios. Por eso que el pastor es una persona muy ejemplar para mí. Y lo aprecio mucho a él y a su familia. Mi pastor es un hombre ejemplar para la sociedad. Mi pastor es un buen padre, es un buen esposo, fue un buen hijo. Y así como él fue de ejemplo, ese ejemplo lo tomamos nosotros para que él se sienta que su trabajo está realizado. Nosotros también queremos tener el ejemplo como él, de ser buenos hijos, buenos padres y ser buenos ejemplos para la sociedad. Que Dios lo bendiga y que así sea. Y que cada día tenga más amor en su corazón para que pueda seguir haciendo este trabajo tan difícil que Dios se lo va a recompensar. Mi pastor es el ungido de Jehová, el que Dios eligió y colocó acá en esta iglesia. Le doy gracias al Señor por esa paciencia que ha tenido conmigo. Doy gracias porque ha sido un hombre fuerte, un hombre valiente. Para mí, mi padre, el que me enseñó a caminar, el que me enseñó a hablar en este camino. Bueno, a él le debo, a él y a nuestro Dios Todopoderoso, todo lo que soy hoy. Doy gracias a Dios porque junto con su esposa han sabido llevar esta congregación adelante. Y quiero expresarte mis palabras sinceras, de cariño, de aprecio. Y pedirle a Dios Todopoderoso que lo llene de salud, de vida y que permanezca con nosotros por muchos años más. Dios te bendiga, Padre. Doy gracias a Dios por haberme iniciado en esta iglesia, restauración. Y haber empezado a conocer a mi hermano Pastor, a quien aprecio mucho, a quien considero un hombre sencillo, humilde, trabajador. Y bueno, yo le deseo lo mejor del mundo. Yo aprecio mucho a él y su familia y que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que siga así. Que siga así, siendo como es sencillo y humilde. Pastor es un maestro de la palabra, que nos ayuda, nos enseña la palabra de Dios. Es un ministro del Señor, es una persona humilde y sobre todo muy trabajador, que siempre está al servicio y al pendiente de su iglesia. Por eso lo apreciamos mucho y le deseamos en este día que la pase muy bien. Y que Dios me bendiga y lo guarde siempre. Mi Pastor es para mí una persona muy especial. En el poco momento que he tenido tratándolo, ha sido siempre estar atento, pendiente, dándole una palabra de aliento, dándole un empujoncito para que uno siga adelante. Siempre tiene una sonrisa para uno, siempre un saludo. Yo tengo cosas muy especiales con él porque recuerdo cuando mi hermano estaba enfermo y él iba ya a llevarle la palabra para que mi hermano se reconciliara. De hecho, que mi hermano murió ya reconciliado con el Señor porque él siempre iba acompañado de nuestro hermano, mi hermano Adrián. Él siempre iba con su cuatrico a llevarle la palabra de aliento a mi hermano para que se fuera en los caminos de Cristo. Bueno, doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque Dios es bueno y su misericordia es nuevo cada día. Quiero dar gracias al Señor a través de esta formación, igual que mis demás hermanos, y agradecer por los pastores, los cuales tenemos al frente de la congregación, que aparte de ser mis pastores, forma parte de la familia también, vamos a decir, de sangre. Y bueno, doy gracias a Dios por el apoyo y por la ayuda y como Dios se los ha estado usando, como Dios ha ido glorificándose y seguirá glorificándose. Y siempre nos tenemos en oración y en la pendiente nuestra súplica para que el Señor les dé la fuerza y los ayude en todo momento a seguir adelante juntamente con toda su familia. Es verdad que, bueno, Dios hace cosas grandes y seguirá haciendo cosas grandes en medio de la congregación en las cuales ellos están pastoreando. Los pastores para mí, un ejemplo para seguir adelante, un padre que nunca tuve, el padre que quiero que sea un ejemplo para mi vida. Siempre cuando era joven, cuando estaba en mis cosas, siempre quería un padre que me diera un ejemplo, que me diera un aliento, con quien yo compartiera, trabajara, hiciera mis cosas. Y eso es el pastor para mí, un gran padre, una enseñanza para mi vida. Y quiero seguir compartiendo con él hasta que Dios no dé la victoria, hasta que Dios no dé la gloria en el cielo. Y aquí estaré, rodilla en tierra, en la iglesia, compartiendo con mi pastor. Que sea el padre que yo nunca tuve para mí. Vamos a hablar de mi pastor. Yo, una persona que siempre ha admirado las condiciones de mi pastor. ¿Por qué? Es un señor que ha sabido conducir su iglesia. Y así creo que conduce a su obra. Es un hombre dado a la tarea de trabajar incansablemente. Ayudador, es colaborador con todos nosotros, hermanos, en la iglesia. El cual yo sé y tengo fe de que él siempre ha ayudado a muchos de nosotros, los hermanos. Y esa persona es digna de aprecio. Por eso yo siempre digo que no hay una persona que pueda decir que mi pastor no es una persona dada a las condiciones de un buen hombre, un buen director en todo. Mi pastor es, para mí, una excelentísima persona. No habría palabras para describir. Tan buena persona. Es muy trabajador. No descansa, de hecho. Debería de descansar, sí. Bueno, es una persona humilde. Me encanta su sencillez y su gran corazón. Siempre está allí para darle unas palabras de aliento. Y bueno, quiero decirle, como es cortico lo que tengo que decir, quiero decirle que siga adelante, que lo quiero mucho. Mi pastor para mí es una persona muy especial. Siento que es una persona muy dada. Siempre está allí en el momento que uno necesita de él. Una palabra bonita, una palabra de aliento, de esperanza. Es una persona muy, muy, pero muy cariñosa. Siento que siempre está abierta para escucharte, para atenderte y para atenderte la mano. Y muy importante, para orientarte y decirte que sigas adelante, que ese es el camino que debes seguir siempre adelante hacia Jesús. Bueno, mi pastor es un excelente hermano, muy humano, muy humilde. Desde que nosotros compartimos en este lugar, él ha sido un hombre esforzado, esmerado. De verdad que hemos compartido buenas y malas, pero él siempre ha estado fiel, permanente a los caminos del Señor, dándonos ejemplos en conducta, fe, amor, pureza. Mi pastor para mí es aquella persona humilde, sencilla, trabajadora, que ama la obra del Señor, es aquella que está preocupada por sus ovejas y siempre está con nosotros en los momentos buenos y en los momentos malos, siempre ayudándonos y dándonos buenos consejos. O sea, tiene buen corazón hacia nosotros, nos ayuda, siempre está con nosotros. Bueno, mi pastor es una persona bastante agradable, carismático, un hombre sabio, inteligente, que sabe guiar a su Grey y considero que también es un buen padre y un buen amigo. Es una persona bastante especial para mí, a pesar del poco tiempo que llevo conociéndolo, lo considero una persona bastante especial para mí. Y bueno, que Dios te bendiga. Mi pastor es una persona muy esforzada en la obra y muy atenta a todos los creyentes y a todos los hermanos que se encuentran aquí congregados cada día en esta iglesia. y muy participativo y es una persona que está muy pendiente de todo lo que hacer en esta obra. Que Dios bendiga a mi pastor grandemente. Mi pastor, mi pastor para mí es mi mayor ejemplo a seguir. Aparte de mi padre, es uno de los pilares fundamentales con los cuales he seguido adelante. Es la persona que me ha ayudado, que me ha dado los mayores ejemplos y por su constancia, por su dedicación conmigo, es que yo estoy aquí. Y bueno, no piensa abandonar porque todo se lo debo a él, primeramente a Dios y a él. Mi pastor es cariñoso. Mi pastor es amigable. Mi pastor es divertido. Mi pastor es bueno. Gracias, que está bien. ¿Qué está bien? Pastor, hace mucho tiempo Que quería decirte lo mucho que te admiro Te aprecio mucho, mucho, mucho Por ser humilde y trabajado Ejemplo para nosotros Y la enseñanza que Dios te ha dado Para que nos dirija Te quiero mi pastor Te deseo en este día Lo mejor del mundo Que sigas adelante Que Dios te bendiga Te voy a cantar un chorito Hermano mío, yo necesito De tu cariño y de tu amor Hermano mío, siempre es bonito Saber que alguien ora por ti Tú necesitas de mí Yo necesito de ti Y estando juntos no podemos desmayar Y estando juntos no podemos desmayar Tú me ayudas a mí Yo te ayudo a ti Y será más fácil en la vida conquistar Gracias mi pastor Te amo mi pastor En el amor de Cristo Gracias por enseñarnos a Dios Lo queremos mucho Gracias por el parque Quiero danzar contigo Mirándote a los ojos Jesús Quiero danzar contigo Mirándote a los ojos Jesús Jesús El amado de mi alma El querido de mi vida El amante de mi ser Jesús El amado de mi alma El querido de mi vida El amante de mi ser